¿Qué es Agua de Vilaflor? ¿Qué es Agua de Vilaflor? Aquí recojo nuestro buque insignia, que todos estoy seguro que conocemos, que es el gran hotel Valle del Duque, que fue un hotel pionero en el sector de cinco estrellas, gran lujo aquí en Canarias. La empresa Agua de Vilaflor, que se conoce por la marca Fuente Alta. La empresa Récords Servicios Generales, que ofrece servicios tanto de seguridad, limpieza, así como cualquier necesidad que un hotel pueda tener. Un pequeño restaurante, que es una reminiscencia de la época del tabaco, que es la tasca del callejón que se encuentra en el callejón de combate. Y luego una empresa de real estate, inmobiliaria, que alquila naves y pisos, que se llama LZT. Hay una característica común que marca nuestro presidente, Francisco Javier Zamorano, a todas las empresas que conforman el Grupo CIO. Y es que la evolución de cada empresa, su desarrollo tiene que ir ligado a los recursos que cada empresa de forma individual genere. Es decir, que si nosotros en Agua de Vilaflor queremos mañana comprar un manantial para lanzar otra marca, es fundamentalmente la empresa, con sus propios recursos, con sus propios beneficios, las que tiene que aportar el capital principal para dar ese paso. Evidentemente, la central se presta ahí para echar una mano en momentos de debilidad de tesorería que pueden surgir en cualquier circunstancia, o en empresas o en estrategias un poco más complejas. Si hablamos de Agua de Vilaflor, si hablamos de Fuente Alta, estamos hablando de una empresa que se constituyó en el año 74, pero que en base a su primera botella en el año 75. Ahora mismo estamos hablando que en este año 2015 hemos cumplido 40 años. 40 años y vendiendo prácticamente solo agua. Es en los últimos años cuando se ha comprado un poco la estrategia y se han comprado otros productos que apoyan la venta del agua. En 40 años de historia hay que pensar que ha habido una evolución bastante intensa en la empresa. Pero si empezamos ya, yo mi presentación si voy a procurar ser bastante gráfico, vamos a empezar con cómo empieza Fuente Alta. Fuente Alta empieza en el año 75. Hay una primera imagen de Fuente Alta que no aparece aquí, hay un pequeño cambio de fechas, que era una imagen muy elemental. Estamos en el año 75 con mucho menos recursos, mucho menos importancia del carácter de innovación. Y fue una imagen que duró hasta el año 1990. A partir de 1990, 15 años después con la misma imagen, empezamos a generar una nueva imagen que es la que puede ver en la pantalla. Que es una etiqueta azul con una tipografía interesante, con un fondo de nubes, con la imagen del Teide que se utilizó prácticamente desde el inicio de la empresa. Unos logotipos que pueden ver. En la parte superior, vemos a partir de 1990 qué nueva etiqueta empezamos a utilizar para Fuente Alta. Y en la parte inferior, estoy hablando ya del año 2000, 1999-2000, el pequeño cambio que hicimos a la etiqueta en este segundo periodo de 15 años. Es decir, que del 75 a 2007, donde producimos un cambio importante, trabajamos con dos etiquetas. La original, que duró 15 años, y esta, en sus dos variedades, que duró otras 15 años. Yo, personalmente, por mi forma de ser, soy un partidario de los cambios. A veces, quizás, provoco cambios en exceso. Pero yo creo que el cambio es señal de dinamismo y de evolución. Es cierto que los cambios tienen que ser moderados, porque no puede estar cambiando continuamente, porque si no vuelve loco, entre otras cosas, al propio consumidor. Pero sí es cierto que de esos 40 años de historia, tenemos 30 años, donde hay dos etapas con la presentación que ustedes pueden ver aquí. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí ya, en tronco con lo que decía Pepe Valladares. Pues bueno, estos 30 años demuestran un cierto inmovilismo. A mitad de los años 90 aparece un competidor. Antes Fuente Alta estaba solo en la isla, pero en el año 95 sale Fonteide. Fonteide es una empresa de nueva creación que se mete en mercado de forma tremendamente agresiva. Además, hacia final de los 90, a principios del año 2000, toda la cúpula directiva de cita a tabaco de Canarias estaba muy centrada en la venta del negocio tabaquero. Con lo cual, no es que se desatendieran las otras empresas del grupo, como es el caso del agua, pero sí es cierto que no tenían capacidad para más. El tiempo daba para lo que daba y su concentración de esfuerzos era vender el grupo tabaquero. ¿Qué pasó? Pues que, como decía Pepe, entramos en un proceso de caída, si no en Barrena, pues realmente preocupante. La marca iba implicada para abajo y había que hacer algo, tomar alguna medida, que realmente pudiera parar esa regresión y que, de no tomar medidas, podría acabar a corto plazo con el cierre de la compañía. Entonces, en el año 2007 planteamos qué hacer y, aparte de que en ese año 2007 se decida hacer un cambio radical en cuanto a la organización de la compañía, en cuanto a los recursos humanos de la compañía, en cuanto a la propia actividad de la compañía, si es cierto que el cambio más radical lo hacemos en la etiqueta. Teníamos que romper con todo el pasado, queríamos romper con todo el pasado, con esas reminiscencias negativas que podíamos tener en muchos consumidores, por las causas que fueran, dar una nueva imagen con dos objetivos. Primero, que el consumidor fiel de Fuente Alta, que lo había y lo hay, se viera agradecido por esta nueva imagen, pero que pudiéramos captar parte de esos consumidores de un grupo donde bien no tiene una marca fija o bien para Fuente Alta era inaccesible. Contratamos los servicios del estudio Valladares, que trabajó en coordinación con el propio departamento de diseño, que en este caso nuestro grupo sí tiene incorporado. Hay un departamento de cinco personas que ha trabajado conjuntamente siempre. Y cualquier cambio que hay, tanto a nivel del hotel, como en Fuente Alta, como en la empresa de seguridad, el equipo de diseño participa de forma directa. A veces de forma independiente y otras veces buscando colaboración externa. La empresa invierte, en función de los recursos que tiene, en cambiar la etiqueta de la botella. Hasta ahora veníamos trabajando en papel y pasamos a trabajar en plástico. No era novedoso, hay muchas empresas, no todas, pero muchas que están trabajando ya en plástico, pero el plástico te permite una serie de recursos mucho más amplios que el papel. Aparte que el comportamiento del plástico en una nevera es mucho mejor, porque soporta el cambio de temperatura, el papel se rompe, etc. Entonces, nosotros inicialmente lo que pensamos es, bueno, si esta imagen va bien, ¿para qué cambiar? Entonces ahí yo vuelvo a... aparece mi forma de ser, de donde siempre procuro dar una vuelta de tuerca para ver si con un cambio todavía mejoramos más. Y inicialmente llevamos al plástico, a la etiqueta de plástico, la imagen actual de Fuente Alta, que es la que estáis viendo. Entonces, vemos que queda bonito, el plástico realiza muchos colores, pero que realmente dejábamos de utilizar prestaciones artísticas que el plástico te ofrece. Hacemos un pequeño estudio de mercado, cogemos las marcas principales de agua y otras que trabajaban, no tan principales, pero que trabajan en plástico con diseños muy atractivos y vemos que un componente diferenciador de las grandes marcas, no digo que lo tengan todas, pero sí la inmensa mayoría, es el uso de las transparencias, ¿vale? Que ya no es tan habitual, aparte, entre nosotros, es un coñazo, ¿vale? O sea, hacer una etiqueta transparente y eso da una cantidad de problemas, nosotros lo estamos sufriendo ahora porque estamos empezando con ello, ¿no? Y entonces decidimos, pues, empezar a hacer la etiqueta con transparencias. Vemos que nos es muy difícil adaptar esta etiqueta con transparencias porque perdía un poco su esencia. Total, que después de un proceso de tres meses, en donde prácticamente si llevamos todo el proceso que ponía Pepe, que era briefing, análisis, primera propuesta, sexto, lo otro, llegamos a la conclusión de que, y nos convencimos todos de que podíamos cambiar de nuevo la imagen, aprovechando el nuevo material, vamos a cambiar de nuevo la imagen. Estamos hablando de un cambio después de siete años, es decir, en siete años dos cambios frente a treinta, que solo habría habido dos, ¿no? La verdad es que el cambio es reciente, la nueva imagen la hemos sacado hace casi dos semanas. El tiempo nos dará o quitará razones, ¿no? Pero bueno, ahora voy a poner la imagen. Antes que nada me hubiera saltado un tema. Dentro de la parte del diseño yo me estoy centrando mucho en la etiqueta, porque nosotros vendemos un producto que es un commodity, que se colocan 25 millones de unidades al año y no hay soporte en el mercado, ni campaña de ATL, ni BTL, que te permita tener 25 millones de unidades siempre concentradas, además, casi su totalidad en el mercado de Tenerife, como lo puede pasar también al Ibis o cualquier producto de consumo masivo, ¿no? Entonces, había un tema que nos preocupaba, y era la botella. En la parte de la izquierda tienen la botella que utilizábamos hasta el año 2013. Es una botella donde los michelines, que es como coloquialmente llamamos a las bandas que tiene cada botella, eran más tradicionales, menos novedosos. Pasamos a una botella un poco más estilizada, creíamos que bastante más elegante, con los michelines mucho más finos, es decir, con la sensación de ser mucho más ligera. Este cambio fue acompañado de dos cambios más. Cambiamos el PET de blanco a azul claro, que es el toco azulón que tiene ahora. Cambiamos el color del tapón, de un blanco opaco lo cambiamos a un blanco translúcido. Y todo esto, sinceramente, después de reuniones y reuniones, cambiar el tapón, pues cambiarlo de blanco opaco a blanco translúcido supuso 7 u 8 reuniones durante tres meses, dando la vuelta que hacemos, que no hacemos, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que por lo menos hacemos el proceso, el tiempo es el que es, y cuando hay que tomar la decisión la tomamos, ¿no? Entonces decía que había que hacer, volvemos al material, al plástico, tenemos que cambiar la imagen y vamos a una imagen que es totalmente diferente. He traído más que nada la simbología, la nueva imagen que estamos utilizando, porque en un PowerPoint es imposible transmitir la imagen de transparencia, ¿no? Entonces vamos radicalmente a una cosa diferente a lo que hemos estado utilizando de 2007 a 2015. Insisto, yo no sé, el público consumidor, desde la semana pasada en adelante, nos dirá si hemos aceptado o no. Lo que sé es cierto que hemos hecho un proceso bastante, bastante profundo a la hora de llegar a esto. Sinceramente, aun a riesgo de que nos pudieran decir que si Fonteide, que si el Teide, esto y lo otro, nosotros estamos convencidos que el principal activo que tiene nuestra marca es la ubicación del manantial, que es el parque natural de la corona forestal del Teide. Y, sinceramente, volvemos un poco en ese sentido a nuestros orígenes, pues vamos a utilizar el Teide que, independientemente de que sea una marca muy utilizada, nosotros es nuestro origen y nuestra razón de ser, lo llevamos a una imagen no real, sino ficticia, pues tratando de buscar las aguas que se mueven por abajo, con el banco de nubes que muchas veces se queda a la altura del pico del Teide, y, bueno, y nuestra marca. Redondeamos el logotipo, lo hacemos más dinámico, lo hacemos un poco más moderno, metemos los años un poco para la simbología de este año, y esto es un poco el cambio que hacemos, que también no se percibe muy bien desde la botella actual a la botella nueva que hemos lanzado desde hace escasamente dos semanas, y que, bueno, estamos a la espera de ver cómo es la reacción del mercado. Lamentablemente la foto no es muy buena, porque los productos están recién hechos, hemos hecho fotos de urgencia, entonces, como son con transparencia, no se percibe muy bien. Pero, bueno, el impacto que tenemos a nivel interno y la primera impresión que hemos recogido es bastante interesante. ¿Hasta qué punto esto no va a sacar de pobres, no va a hacer vender mucho más? Yo insisto en dos cosas. Para mí la evolución, el dinamismo es fundamental. Hay veces que no hay que ser demasiado atrevido, no va a ser que por muchos cambios en corto periodo de tiempo, pues crees una confusión en el consumidor. Pero yo entiendo que en este cambio es la mejor, porque cambiamos a un material mucho más interesante, mucho más moderno que es el plástico. El uso de las transparencias, yo creo que es lo más moderno y elegante que hay hoy en día. Insisto, no es original nuestro, ni mucho menos, pero sí es cierto que las grandes marcas todas las utilizan, y en eso estamos ahora mismo, en ver la reacción del mercado y ver qué nos pasa. ¿De acuerdo? Bueno, nada, eso es lo que quería transmitir. Esta es la evolución nuestra. Muchísimas gracias y... Muchísimas gracias. Muchas gracias.